Hola amigos de youtube, harto de ver ya en vídeos gente que intenta engañar permanentemente con vídeos de energía infinita o energía rayando lo estúpido, vamos a ver hoy cómo nos quieren hacer creer de que se puede obtener energía con una papa como para iluminar una habitación es cierto que con una papa si nosotros le colocamos un multímetro aquí con dos chapitas clavadas aquí nos va a causar algunos milivoltios pero eso es normal porque funciona como una pequeña pila pero de ahí a tratar de encender una lámpara como para iluminar una habitación estamos lejos yo voy a recrear aquí más o menos como lo hacen o cuál es una de las formas de hacerlo y luego si a ustedes les interesa que sigamos recreando este tipo de vídeo lo vamos a seguir haciendo también eso me lo demostrarán con un like si realmente les gusta este tipo de vídeos pero antes de pasar al desarrollo del vídeo quiero hacer un saludo para las personas que han sido primera en comentarios anteriores y ellos son patricio crespo que no me especifica de dónde es y juanito flow tm de cipolete río negro para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio lo primero que les quiero demostrar es que aquí con este cable vamos a tener 220 voltios vamos a tener que hacer con cuidado porque es peligroso aquí tenemos una lámpara que por algo así se me cayó y se me rompió pero son de esas lámparas que tienen otra ampolleta dentro así que funciona lo mismo no se deben usar así pero funciona lo mismo es una lámpara de 220 voltios de 50 vatios que son de las que venían antes que no eran bajo consumo tenemos esta lámpara que si es de muy bajo consumo ya que es de led que también es de 220 voltios no sé si la cámara lo toma si lo pueden leer ahí y también tenemos este motorcito que también es de 220 voltios es un motorcito de un microondas del cooler del microondas de todos modos no tiene mucha importancia porque no se trata de un fake esto así que no vale la pena demostrar tanto no se trata de un fake sino de un vídeo real demostrando un fake solamente eso al que no le gusta ya puede ir retirándose y también tenemos la famosa papa la que nos proveerá la energía necesaria para poder iluminar una habitación con alguna luz pero para que vean que yo no engaño a nadie vamos a tomar este vaso en una mesa común pero lo vamos a separar un poquito de la mesa como para que vean que no hay algún cable por debajo o no sea alguna trampa vamos a poner la papa aquí arriba a la cual previamente le vamos a hacer un agujero si por ahí ven algún corte de vídeo es porque se me hace largo y no los quiero cansar y debo sacarle algún pedazo pero no tengan miedo que no le vamos a hacer ninguna trampa más o menos a ver si es del tamaño sí bien ya tenemos nuestra papa aquí pero no se crean que con una papa solamente van a poder tener luz como para iluminar una habitación no hacen falta otras cosas en este caso vamos a utilizar esta especie es un resorte pero que actuará como una especie de bobina cósmica para poder iluminar nuestra habitación vamos a colocar una en una de sus puntas y vamos a colocar la otra diametralmente opuesta y en un ángulo similar de modo que quede esto que están viendo acá se nos cae esta papa así que vamos a tener que sacar un pedazo para que la siente mejor ahora sí como ahora ya tenemos nuestra papa con energía cósmica pero tampoco piensen que porque vamos a poner aquí una lámpara esto va a iluminar no no va a iluminar hace falta darle una carga inicial y se la vamos a dar con mucho cuidado con nuestro cable con tensión vamos a darle en dos o tres lugares alcanza a sentirse una chispita hay que cargar un ratito ni bien empiece a humear ya estamos en condiciones de iluminar una habitación pero hay que tener cuidado de no tocar los terminales por supuesto ahora vamos a tomar nuestra lamparita y con cuidado sin tocar los terminales vamos a introducirla ahí no es que alumbra mucho pero alumbra y ahora podremos tranquilamente en los cortes de luz si tenemos la precaución de tener una papa a mano podremos zafar bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy han visto cómo se puede iluminar con una papa pero es cierto me había olvidado explicarles cómo era el sistema también se puede hacer de otra forma si ustedes quisieran si no tienen ganas de usar una papa simplemente con poner los dedos en el enchufe pueden lograr encender también también lo pueden hacer tocando el enchufe y tocándose la nariz el foco encenderá cómo se logra esto simplemente muchachos simplemente con una lámpara de nuestro amigo los chinos que tiene una pequeña batería dentro y si uno hace contacto aunque sea con la mano nos sirve de linterna es una lamparita que cuando se corta la luz queda encendida y tiene unas cinco horas de autonomía cuatro horas al menos y enciende por eso la papa es que le hace esto y no necesita de nada de esto ni de darle tensión ni cosa por el estilo simplemente un poco de humedad y es suficiente y pueden ver que aquí no hay ninguna trampa lo cortemos como lo cortemos aquí no hay ninguna trampa simplemente es la luz la que tiene esa facultad y también quiero hacer un agradecimiento especial a mi gran amigo gastón de proyectos led que aquí también les voy a estar dejando el enlace de su canal y que he inspirado en un vídeo que hizo hace poquito él sobre este tipo de lámparas yo hice este vídeo y me trajo a la luz también de cómo lo hacen algunos entonces les recomiendo que visiten su canal que está buenísimo yo creo que todos lo conocen pero aprovechen los que no lo conocen para visitar ese canal si alguien sabe de led es él gastón un abrazo hermano bueno amigos espero le den a like se suscriban y si veo que tiene muchos likes este vídeo volveremos a hacer otros desmintiendo uno de los tantos que hay por ahí recuerden que en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar enlaces relacionados que les quiero mostrar para que sigan una saga recuerde suscribirse dale like y será hasta que nos veamos gracias